¿Qué es la reflexión ontológica y científica? ¿Qué es la reflexión ontológica y científica? ¿Qué es la reflexión ontológica y científica? Con su confianza, cultivando una relación en la que de ahí surja el apoyo. ¿Qué es la reflexión ontológica y científica? Es un esfuerzo enorme, superaba el 70% hace unos años. Al final es eso, es la soledad la que empuja a la mujer que no deja de ser la otra víctima. Y entender el aborto como la salida a esa situación me parece un egoísmo tremendo por parte de la propia sociedad que está a favor, ¿no? Porque es el caso. La salida fácil y sin duda la más duda para el aborto. Bueno, esto es fundamental. Esto es fundamental porque, vamos a ver, me vienen a veces jóvenes y me dicen Ah, es que tengo una amiga que está tomando la píldora o una amiga que dice que va a abortar. No se puede esperar de, en determinadas ciudades donde no hay madurez, una respuesta madura. Al final, digamos, es hasta el síntoma de salud que una niña que se queda embarazada quiere abortar, por decirlo así. Entonces aquí la cuestión es enfocarlo en base a, bueno, ¿qué sentido tiene la relación sexual? ¿Qué sentido tiene la maternidad? ¿Qué sentido tiene el noviado? O sea, el, digamos, el insiquiera especial, esta es otra. No ir con argumentos de lo que son las cosas, sino viviéndolo de un modo, no digo ejemplar, pero, o sea, que una persona cuando se crea ese encanto de confianza y cuando hay un compromiso con el otro, que esa persona, más que dar de sermones, que vea en ti, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Y, digamos, la paz y alegría con la que se vive. Esto es un poco el punto, ¿no? Porque los argumentos, y menos los sentidos históricos, convencen a la gente de aquí. Y la gente que tiene una postura en la cabeza, no nos vamos a quitar con una conferencia. Aquí lo clave es eso, es, en todo caso, mostrar la maravilla y la belleza que es, ¿no? La maternidad, digamos, esto es curioso, ¿no? Aunque parezca que uno es muy joven o los medios, no hay medios económicos, en verdad, cuando la vida se abre camino. Es una maravilla. O sea, no hay más que ver testimonios de gente que se atlanteó, va a votar y luego aparece. Entonces, el verlo en positivo me parece fundamental. Al final es lo que engancha. No enganchan argumentaciones. Lo que engancha es la propia vida, lo que engancha es, pues eso, la realidad sola ya hace mucha más, digamos, mucha más fuerza y mucho más ejemplo y mucho más todo que cualquier concepto, cualquier argumento, cualquier esto. Así que estoy totalmente de acuerdo. Hay que, o sea, no hay que dejar de explicar la maravilla, ¿no? Explicar y vivirla, ¿no? Para que otros lo vean, ¿no? De lo que es eso estar, digamos, abierto a, ¿no? A vivir. De lo que es eso estar, digamos, abierto a, ¿no?